¡Gracias por ver el video! 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 Sin traducción, diversión, incumperable Cuando me cambiamos, me ha traído a la voz Yo brillo con tu voluntad de Dios Me he disfrutado, me he disfrutado Me he disfrutado, me he disfrutado Con tus manos de sufrir, sufrir, su corazón, su color, su color, a tu lado. Algo está ligándome, cuando estoy a tu lado, quiero que tú te hagas, a tu lado. Con tus manos de sufrir, su corazón, su color, a tu lado. Con tus manos de sufrir, su corazón, su color, a tu lado. Con tus manos de sufrir, su corazón, su fallir, su corazón, su color, a tu lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Quinto gol de los públicos más crujidos de Don Persella. ¿Alguien lo sabe cómo sería mejor todo? ¡Si no fuera a Mor! Un poco más podría ser guiante Un poco más podría ser guiante Podrías olvidarme, podrías afrontarme, podrías provocarme, si lo quisieras. Podrías olvidarme, podrías olvidarme, podrías olvidarme, si lo quisieras. Podrías olvidarme, podrías olvidarme, podrías olvidarme, podrías olvidarme, si lo fuéramos. ¡Si no fuéramos! ¡Si no fuéramos! ¡Si no fuéramos! ¡Si no fuéramos! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Yo no quiero conmigo a esto, pero me caucho. ¡Es la actividad! ¡El ritmo de tus ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tanta represión que hubo en nuestro país, tanta represión que hay en tantos lados. Habrá un saludo aquí, esconder el cuerpo del ministro. ¡Gracias! 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 A Comprometeos, ¡ye! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Amor, no podrás encontrar el cuerpo del delito, el cuerpo del delito, el cuerpo del delito, el cuerpo del delito. Cada uno hay un propio de mayor, un propio de ejemplar, yo tengo hermanos, mi carruso, detonador artificial. Amor. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¿En serio no hay nada para no hacer falta? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 pero no nuestro primero no como el cuento alguno Creen que todo esto es una boda. ¡No se va, no se va! ¡Con comodoria creer! ¡No se va, no se va! Música que roba, que roba, y que diga, traguete la bombilla del alma. Su nuestra gola, yo no te llamo el еще un obrío, yo no te llamo la amorto. Ya no te llamo la amorto de la voz. ¡Suscríbete al canal, para la amorto de la censura, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video